Lo más triste que verás hoy es que solamente te da Gmail 15 GB en la versión gratuita de su correo electrónico. Es demasiado poquito para los tiempos que estamos viviendo y los archivos tan pesados que recibimos en los correos electrónicos. Para ello te voy a enseñar el primer truco que es eliminar los archivos adjuntos pesados. De repente podemos tener correos viejísimos con archivos muy pesados que podemos eliminar de una manera muy sencilla. Bueno, aquí en este caso simplemente me voy a ir a la parte de arriba en esta barrita de búsqueda. Le voy a dar la opción aquí para que me despliegue lo que es una búsqueda avanzada. Aquí en este caso yo no me interesa saber quién me los mandó, sino simplemente que tiene archivos adjuntos. Ya pudiéramos poner determinado tamaño, mayor que, menor que. En una primera instancia simplemente le voy a poner que contiene archivos adjuntos y le voy a dar la opción en buscar. Y aquí vamos a determinar todos los que tenemos. En este caso yo me he mandado varios pesados simplemente para poder ejemplificarlo. Aquí tú dices, bueno, yo no me quiero tardar el tiempo elegir y de uno por uno ir los eliminando porque, pues bueno, solamente quiero eliminar los más pesados. Simplemente me vuelvo a ir aquí arriba y ahora si yo le pongo tamaño mayor a, no sé, 5 megabytes. Vamos a darles en buscar y ya me va a dar algo más limitado. Simplemente son 6. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño que tú quieras ver, vamos a ponerle a ver si tenemos alguno mayor a 10 megas. Definitivamente que si te fijas aquí solamente se va cambiando al determinado número de correos que tengan archivos de ese tamaño. Por ejemplo, este de aquí es un archivo bastante pesado que pesa 17 megas y que si nosotros vamos eliminando este tipo de archivos, simplemente con los seleccionamos y le damos aquí arriba en borrar. Automáticamente eliminarlos. Se van a ir a lo que es nuestra papelera. Ahí van a estar todavía otros 30 días más. Yo te recomiendo que si ya estás seguro que esos videos ya no los vas a necesitar, ya no vas a necesitar nada de esos archivos adjuntos, simplemente selecciona aquí y elimínalos de manera definitiva. Y así poco a poco vas a ir disminuyendo el espacio. Bueno, esto no ha sido suficiente. No te preocupes, te voy a enseñar cómo liberar más espacio de almacenamiento a continuación. Otra opción muy común es registrarte en muchas páginas y después se te olvide y solamente se está saturando tu correo electrónico. Aquí tengo un ejemplo de Duolingo. Simplemente ya abriendo el correo, me voy a estos tres puntitos de aquí arriba y le voy a poner filtrar mensajes como estos. Aquí me va a mostrar todos los correos que tengo. Y aquí yo puedo elegir, en lugar de elegir uno por uno, simplemente me voy aquí arriba y luego, luego los tengo absolutamente todos y de aquí los puedo eliminar. Ahora también existe la opción de que puedas irte aquí a anular la suscripción o si ya tienes el correo abierto. En la parte de abajo tenemos la opción de cancelar suscripción. Otra manera de poder saber cuáles son aquellos correos que tienen el espacio más grande y no tener que andar viendo por diferentes tipos de tamaños es irte aquí a la parte de abajo. Le vas a dar un clic y nos va a mostrar esta pantallita de Google One donde te va a decir planes de almacenamiento, bla, bla, bla. Tú no te vas a ir a ello, donde dice aquí recupera tu espacio, le vas a dar liberar espacio de cuenta y aquí tiene diferentes alternativas que vamos a ver a continuación. Pero en este momento vamos a ver primero correos con adjuntos grandes, revisar. Entonces aquí ya te dice específicamente cuáles son esos correos que tienen más tamaño de almacenamiento. Tenemos desde 4, 8, 5 MB, bueno en este caso ya más fácil podemos seleccionar estos 5 de aquí y automáticamente los podemos eliminar. Si tuviéramos más correos con tamaño mayor, bueno primeramente te recomiendo que veas de qué se trata, cuáles son, pero de manera inmediata aquí podemos identificar los que son mayores de tamaño y por lo tanto eliminarlos primero e ir buscando espacio que liberar. Ahora, para tener tus correos mejor organizados y poder eliminar por medio de etiquetas, yo te recomiendo la creación de filtros y etiquetas. Aquí por ejemplo yo tengo este de Amazon News, yo ya hice mi filtro y le doy a dar un clic y aquí ya puedo tener yo en una sola etiqueta todos los correos que me llegan de determinada página. ¿Cómo hacer eso? Arriba a la derecha te está apareciendo un link para ir a ese video en particular, sino también en la cajita de los comentarios en la parte de abajo te estoy poniendo un link a ese video. Porque si es aquí, te voy a dar un truco especial que muy poca gente sabe realmente. Te vas a ir aquí arriba en el buscador de correos electrónicos y vas a escribir esto, Larger, dos puntos y el tamaño del archivo que quieres. En este caso yo le pongo 5 MB, le doy Enter y ya me está mostrando automáticamente los correos que tienen archivos mayores a 5 MB. Así, en un instante lo puedes hacer. ¿Y qué crees? También lo puedes usar en tu celular. ¿Te sirvió este tip? Regálame un like, un comentario y por qué no, si puedes compartir este video a más personas que utilizan Gmail y suscribirte a este canal, me ayudarías muchísimo con eso. Otro aspecto muy, pero muy importante a considerar es que lo que tú tienes de espacio de almacenamiento aquí en tu correo no solamente es de Gmail. Muchos no te lo dicen en los videos. Yo sí te lo voy a decir, tal cual como es. ¿Recuerdas que nos fuimos a esta parte de aquí? Donde vemos todo el almacenamiento. Bueno, dentro de esas opciones también está el compartido del almacenamiento con Google Drive, Google Fotos y Gmail. Entonces, si tú liberas espacio en cualquiera de los otros, se va a liberar automáticamente tu espacio en tu Gmail y no vas a tener problemas de que no te llegue algún correo. Por ejemplo, aquí tenemos archivos grandes. Le vamos a dar aquí en revisar y de una manera mucho más sencilla nos aparecen aquí todos los videos por tamaños. Si te puedes fijar, aquí yo tengo uno de 3.34 GB, 1.94 GB y demás. Bueno, así es mucho más fácil poder eliminar. Fíjate, aquí yo tengo este de mi video de calendario de citas con una excelente actualización de lo que son los calendarios de Google que los puedes integrar perfectamente con Gmail. Te lo recomiendo muchísimo este video. También en los comentarios, en la parte de abajo y en la parte de arriba te está apareciendo el link para verlo. Está imperdible. Es una actualización que me ha gustado mucho de Google Workspace. En este caso, en particular, de Calendar. Pero bueno, en este caso, dentro de Google, simplemente lo selecciono y ya lo puedo eliminar. Fíjate nada más lo que voy a hacer aquí. Entiendo que los elementos que se borran no se pueden recuperar. Ok, no hay problema. Lo voy a borrar de manera definitiva. Yo ya lo tengo respaldado en otro lugar. Recuperaste 3.3 GB de almacenamiento, el cual se autorizará en breve. Le vamos a poner por ahorita, ¿no? Inmediatamente te mandan mensajes de que si quieres más espacio de almacenamiento. ¿Quieres aprender más sobre Gmail o cualquiera de las otras aplicaciones de Google Workspace? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Yo soy Google Educador número 2, certificado directamente por Google. Me encanta enseñar sobre esta suite. Tengo varios videos en mi canal, así es que suscríbete. En la parte de abajo, en la cajita descriptiva, estoy poniendo algunos enlaces a esos videos. Si tienes algún video nuevo que quieres que yo haga, que te enseñe alguna herramienta de Google, simplemente ponlo en los comentarios y seguro que por ti voy a hacer un video especial para enseñarles sobre esa herramienta. Y por lo pronto, aquí a la derecha está apareciendo un videíto sobre unos tips espectaculares que yo te recomiendo que vayas a verlos inmediatamente desde Gmail. Te vayas ahí y después me comentes qué tal te parecieron. Nos vemos en el próximo video.